Hoy voy a presentar oficialmente a mi ahijada, ella es una mujer emprendedora, una mujer luchadora, majito. A los 12 años vino a Lima a trabajar, a buscárselas, tiene un gran talento y presento en sociedad a la gran chinita de Huánico, Aire. Señoras y señores, aquí está la chinita de Huánico, este jueves, 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 jueves en boca de todos, la chinita de Huánico. Pero queremos conocer más, Michi, a tu ahijada. Mira, vamos a conocer toda la historia porque ella la pasó recontra difícil, amante de la música. Llegó a los 12 años a Lima a trabajar en una casita donde la verdad la explotaron horribles. Pero ella jamás se rindió. ¡Eso! Y tengo una súper noticia. ¡Cuéntanos, cuéntanos! Este año... ¡Sí! ...se recibe como ingeniera inmunitaria... ¡Sí! ¡Ay, qué mal! ¡La chinita! ¡La chinita! Ahora, ahora, ¿quiere conocer toda su historia? ¡Sí! Ella es la chinita de Huánico, vamos a verla. ¡Chinita de Huánico! Ella es Aide Céspedes, la chinita de Huánico. Y su sueño siempre fue triunfar en la música vernacular y superarse. Dejó su tierra natal por conseguirlo, aunque nunca la tuvo fácil. A Lima llego a los 13 añitos, con muchas ganas de superarme, con muchas ganas de poder estudiar una carrera profesional, ya que en provincia a veces no es posible. Para mí era tan difícil encontrarme sola aquí en Lima y poder enfrentar toda la realidad. La verdad que no era nada fácil, había mucha gente mala que le gusta explotar a las jovencitas, ¿no? ¿Cuántas faltas tuvieron tu padre? Bueno, mi madre falleció cuando yo tenía 5 años. Ella me hizo mucha falta. Mi padre viajó y estuvo lejos de mí por buen tiempo. A pesar de las circunstancias, de los infortunios que me he tocado vivir, he estudiado una carrera profesional, que es ingeniería industrial. Aparte de esta carrera tan bonita que es ser artista, así estoy saliendo del rato. No quiero saber de ti, cariñito. No quiero llorar por ti, traicionero. La pandemia volvió todo su sueño una pesadilla, alejándola de los escenarios, cambiando polleras, tacos y micro, forma meluco, herramientas y tubos. Wow, la pandemia realmente nos ha afectado mucho a todos los artistas. En realidad estamos tan tristes con el corazón roto de verdad en estos momentos. ¿Cómo así decides hacerte gasfidera? Decido hacer ese tipo de trabajo porque en algo tenía que hacer, ¿no? Algo tenía que, para poder solventarme. En realidad no fue nada fácil, pero con la práctica lo aprendí. Y llegó el momento de poner manos a la obra. ¿Siempre te llama? ¿Ya es tu caserito? Sí, siempre nos llama cuando se le malogra. Mira, por ejemplo, acá el caño está boteando, Dios mío. Y encima de este caño ya está viejo, todo usado. Wow. ¿Tiene solución? No, ya no sirve. Vamos a cambiar el caño. Me para malogrando el caño y ya el sueldo, siempre la vecina, siempre me hace una rebajita, me cobra barato. Por eso ya da mi confianza también la vecina. ¿Cuánto tiempo te puede llegar un trabajo de estos? Aproximadamente 30 a 40 minutos. ¿Y cuántas chambas te salen al día? Dos a tres trabajitos nos sale. ¿Qué te dicen tus vecinos? ¿Que eres buena en la cafetería o no? Sí, me dicen que les realizo un buen trabajo. Mi amante está feliz, porque piensa que han ganado. Y no sabe que llevan la basura que hemos dado. Ay, mi chico parecido, cuántas chicas se han gozado. Él no puede, no puede, ese gordito no puede. Y así es como Aidee se las está ganando, porque no hay nada que le impida salir adelante. Pronto esto se acabará y volverá a hacer vibrar al público. Tu amante está feliz, porque piensa que han ganado. Pero no sabe que lleva la basura que he botado. Qué puedo hacer si ya te vas, tarde o mañana te olvidaré. Qué puedo hacer si ya te vas, buscaré un chiquillo mejor que tú. Ay, qué linda historia de Aidee. Desde los 12, ella vino a Lima a buscar un futuro, a crecer. Y no la pasó nada fácil. Ella estuvo trabajando con una familia que prácticamente no la trató muy bien. Y la recibió una niña de 12 años. La hacíamos lavar frazadas todos los días a las 5 de la mañana. Cuéntanos, Aidee, ¿cómo fue eso? Te vemos emocionada. Señorita Michelle, estoy muy emocionada, de verdad. Me dan ganas de llorar, no lo puedo creer. Es un sueño para mí poder pisar este canal y agradecer infinitamente al programa En Boca de Todos por hacer este sueño realidad. Tenerte en persona, poder admirarte, es algo maravilloso para mí. No lo puedo creer. Ay, Dios, muchas gracias a todos aquí. Realmente te admiramos por esa fortaleza. Eres un ejemplo de vida y realmente cantas hermoso. Y En Boca de Todos hoy te está dando la oportunidad de que todo el Perú te escuche, te conozca. Y también vamos a... Pero, ¿aló? ¿Qué? Perdón, Aidee, un ratito. Tú eres de Huánuco, ¿no, Aidee? De Huánuco. De Huánuco, pero estoy recibiendo... Hace muchos años viniste a Lima. Cuando tenía mis 12 añitos, llego aquí a Lima en busca de un futuro mejor, con las ganas de superarme, poder estudiar una carrera profesional, que mi mayor sueño siempre ha sido ser una ingeniera industrial. Y ¿sabes quién más está orgulloso de ti? Tienes un super fan, ¿ah? Mira, mira, mira. Quiero que mires allá la pantalla. Abre tus ojitos chinitos, todo lo que puedas y mira. Ese fan te quiere saludar. ¿Quién es él, Aidee? Tu papito Daniel. ¡Guilito! Danielito, ¿cómo estás? De Huánuco nos está llamando. Está en Cañete. El papito de Aidee. ¡Daniel, te escuchamos! ¡Baja la luz del teléfono! ¡Dio mío! Ahí está tu papito. ¡Dalierita! Te quiero mucho, hija. Estoy aquí, vine de mi trabajo para verte. Estoy muy emocionado al verte junto a la señorita Michelle Soifer. Yo soy su incia, número uno de la señorita Michelle. ¡Gracias, Danielito! ¡Un beso! Muchos éxitos, mucha felicidad. Estoy aquí. Aunque tal vez no tengo posibilidad económica o estudio, pero aún todavía estoy en vida, estoy aquí. Donde sea, estaré cuando tú me necesitas, hija. Te quiero mucho, mamá. ¡Qué hermoso! Esas son las palabras de tu papito, Daniel. ¿Hace cuánto no ves a tu papito? No lo veo a mi papito hace tres meses. Antes de la cuarentena pude estar con él y hasta ahora no lo he ido a ver por las dificultades que estamos teniendo en estos momentos, por la difícil situación que estamos pasando. Aidey, cuéntanos un poquito sobre tu carrera, tu profesión. Vas a ser ingeniera, ¿es verdad eso? Cuéntale, pues, ¿te está escuchando tu papito ahí? Así es, me siento muy orgullosa, pese a los infortunios de la vida, he podido salir adelante y estudiar esta bonita carrera profesional como es ingeniería industrial y también mi carrera como artista, cantar, siempre ha sido mi pasión. ¡Súper bien! ¡Vamos, chinita! ¡Yo siempre creí en ti, chinita! ¡Chinita! 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 Aidey, estás rodeada de angelitos. Ya tienes a tu madrina, a Michelle Soifer. Nos encanta escuchar tu historia porque, de verdad, con muchas ganas, viniste a la capital para comerte al Perú, para comerte al mundo con todo tu talento, pero además tienes un mérito adicional. Porque de sol a sol, trabajando con esfuerzo, con dedicación, con pasión, Juntó sus 5.000 soles Para poder grabar su primer video ¡Chinita! 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 Y su canción se llama La basura que he botado No, 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 no No quiero saber de ti, cariñito No quiero llorar por ti, te insionero Te odio con todo el alma Te expreso maldito amor Cuando en realidad Estoy muriendo por tu amor Tu amante está feliz Porque piensa que has ganado Pero no sabe que lleva La basura que he botado ¡Chinita! 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 Y su canción se llama ¡Chinita! 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 Pero hay un detalle, compañeros ¿Qué pasó? La chinita linda, coqueta, trabajadora, emprendedora, luchadora Con un beso Quiero que vean su maquillaje Su vestuario Sus aretitos Sus zapatos Todo de lujo Escuchen Ojo, ella es Aide sin H por si acaso Ella zapatea hermoso Pero hay un pequeño problema ¿Cuál? ¿Sabe cuál es? La madrina solo baila cumbia y no zapatea ¡No! ¿Qué sabe? Demuéstralo ¿Zapateas o no zapateas, Michelle? ¡Vamos, vamos, China! ¡Venga! ¡Vas a ver ahora tú! ¡Qué lindo se oye! ¡Vamos, Chinita! Señora, sí, señores Aquí está La chinita Sí Con su madrina a Michelle Suéper Rompe el piso, que pronto me pagas Ahí está Ahí está, señora, sí, señores La chinita Cuidado con las extensiones, Michelle Cuidado con las extensiones ¡Qué lindo! Vencanzó la historia de La chinita Sí Aide y un beso grande para su papá también Que se ha podido comunicar con ella Luego de tres meses que no se ven Pero un momentito